Este 6 de octubre en las primarias abiertas, vota por Leonel. No importa si no estás inscrito en el PLD. Si eres dominicano y tienes tu cédula, puedes votar por Leonel. En la mesa electoral que te corresponde. Ejerce tu derecho al voto. Practica desde ahora tu voto automático. Entra a votaporleonel.do y dale clic al símbolo del PLD una y otra vez. Luego, para votar por presidente, das clic sobre la cara de Leonel Fernández. Para reconfirmarlo, vuelves y le das clic sobre su foto. Al final, validarás que sea tu elección y le darás a imprimir. Es importante que lo hagas correctamente. Practica y ganaremos. Con tu voto, es para el 20 que vamos. Este 6 de octubre, vota 3. Vota Leonel. Presidente.